Al lado de donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. Yo creía que eso solo pasaba en TikTok. Al lado de donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. Yo creía que eso solo pasaba en TikTok. Al lado de donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. Yo creía que eso solo pasaba en TikTok.